No, 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 no Pero no lo imaginaban Que algún día este morro la pegará Yo soy de Guatemala Donde la gente es mala A la buena son chidos A la gacha caen balas A Judas va mi espalda Malverde va de frente Está todo controlado Me gusta hacer billetes En Toki está presente Aquí ando diariamente Marvin Martín si caí Para toda mi gente Bien firmes con mi jefe Dice que no me deje Mi jefa me protege Y no sea que es santo de rece Espero que algún día regrese Al barrio ese Donde te ven superado Y a varios no les parecen No empiecen Diciéndome que ya se me sufrió Pregúntenle a mi gente De San Anto Palopó Al millón Así es como siempre he sido yo Por un almo de los cada fin Tranquilón, tumbadón Así es mi estilo pero mamalón Y los que hablaron de mi Es porque quieren ser como yo Así que critican porque me ven superado Por nada ha sido fácil Llegar aquí me ha costado Estoy chavalo pero no lo imaginaban Que algún día este morro la pegaran Me critican porque me ven superado Por nada ha sido fácil Llegar aquí me ha costado Estoy chavalo pero no lo imaginaban Que algún día este morro la pegaran Juan, sin pereza se llama mi apá Le agradezco los consejos Y enseñarme la humildad Yo vine para echarle ganas No lo voy a defraudar Al igual que a mi jefita Es linda si cae, si cae y si me caigo Me levanto Y a seguirle pa' delante Siempre con la frente en alto Ahí les va este canto Mi primera rolita Pa' que en Guatemala La traigan en sus troquitas Ahorita Y a quien sea se va con la pinta De que tengo feria y que la gano bien papita Pero si supieran que la cosa aquí es distinta Andamos en putiza y a veces no hay ni sombrita Mi familia bendita me dice échale ganas Amo a mi sobrina Sheila y también a mis hermanas Toda la semana andamos en labor Yo no conozco la envidia Esa madre no se me dio Me critican porque me ven superado Por nada ha sido fácil Llegar aquí me ha costado Estoy chavalo pero no lo imaginaban Que algún día este morro la pegará Me critican porque me ven superado Por nada ha sido fácil Llegar aquí me ha costado Estoy chavalo pero no lo imaginaban Que algún día este morro la pegará Yo quiero mandar unos saludos de parte de él Para su mamá Erlinda Sikai Sikai Y para su papá Juan Martín Pérez Y un saludo para toda su gente Que está en San Antonio Palopó Querían hablar mal de él Nunca iba a hacer nada Nunca iba a hacer nada Miren donde está Haciendo vida Hey La mañana mi Si 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 No Es Si